¡Hola hola! En este trending te vamos a revelar todos los mensajes ocultos en el nuevo álbum de Kim Loaiza. ¿Cuál fue la reacción de Danielita Bustillos al conocer a Nasia y los detalles de los 15 años de Alison Mia? ¡Hola hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending desde usando las letras de cada una de las canciones del álbum por amor de Kim y es que como muchos ya se esperaban está lleno de mensajes para sus fans, su familia y por supuesto indirectas para Juan. Para este análisis dejaremos afuera los temas que Kim ya había lanzado antes y hablaremos de todos los que salieron a la luz ayer. En la primera canción llamada Kimby, la lindura mayor nos abre su corazón y nos revela lo difícil que es idear con el juicio de la gente, lo mucho que extraña a su madre y al final remata con la frase, lo hice por mí, por mi familia, por Juanito y por Kim. Siguiendo con melancolía comienzan las indirectas para Jade y Pantoja pues ahí nos dice que ella ya no lo extraña y remata con los versos, ahora sí ya me buscas ya que te pegó, ahora que te llegó la melancolía. En pal carajo ella de plano deja ir y le dice a Juan que no valorarla se había vuelto su rutina y aparece quemando una fotografía que seguro es una de ellos dos. Continuamos escuchando el disco hasta llegar a Semigato, la cual ya no es indirecta para Juan, sino para su nuevo pretendiente porque al parecer Kimby le echó el ojo a alguien que al igual que ella se acaba de separar. Pues ella le dice, bebé qué bueno que ya estás dejado, la mejor noticia que me han dado, yo te veía feliz con ella a mi lado, más bien duraron demasiado. La siguiente rolita es una cumbia muy al estilo de Selena llamada los besos que te di y la cual ya tiene video oficial en el que ella aparece bailando muy pegadita con otro hombre. Mientras seguimos la historia de una mujer que espera su marido en casa, sin embargo si ponemos atención a la letra parece que extraña a Juan, pues su coro dice, los besos que te di no los volvería a encontrar, si algún día te vas yo podría morir sin ti. En ta buena Kim se pone bichota y da un mensaje de amor propio, pues se reconoce a ella como una mujer súper guapa y tira barras como, que esta baby está buena, esta noche se presta para olvidar las penas. Volviendo con las indirectas a Juan, en su tema vete, ella no solo nos sorprende al tener un tema con un flow estilo corrido tumbado mezclado con trap, sino que además en la letra le dice a Juan que le daba mala suerte y es que si recordamos en la vida real mucho de su hate era por culpa de este. En ya no estoy sola podemos ver a Kim acompañada de su prima Cecia quien le aconseja que ya no le mande mensajes a ese mal hombre, creo que ya todos sabemos de quién se trata y en su siguiente tema arroba reafirma que jamás le volvería a perdonar una infidelidad a JD. Ya casi llegando al final tenemos la rodita de cómo pasó realmente y quizás este es una de las más emocionales junto con Kimby, pues ella dice cosas como la siguiente, de lo que hubo en nuestra relación ya tengo la cuenta, un par de años perdidos, quedarme sin amigos, por estar contigo, no tiene sentido, cómo me ha dolido, estás feliz pero dónde quedo yo, se ven las redes que a ti no te dolió, así o más directa. Finalmente tenemos tiempo perdido en la que Kim nos sorprende con un ritmo de rock, pop y cierre este ciclo preguntándole a Juan y qué con lo que pasamos y todo lo que prometimos y lo del año pasado todo fue tiempo perdido. Dinos qué te parece el nuevo disco de Kim, cuál ha sido tu tema favorito, estamos seguros que será todo un éxito. Amigos si quieres ver contenido exclusivo de nuestro capítulo de día de uñas con Pau, únete ahora mismo a nuestro grupo de whatsapp porque ahí vamos a compartir un videito en el que verás como Paula es una oñita a nuestro nail artist y qué calificación le da, el link para que te puedas unir estará aquí abajito, solo tienes que picarle y listo serás parte de nuestro exclusivo grupo. Este 20 de diciembre serán los 15 años de Alison Mia y sin duda serán los 15 más épicos de todo el año aunque ya no nos ha compartido muchos detalles de cómo será la fiesta pero estamos seguros que será un evento sin igual ya que ya fue la imagen de la expo mis 15 de este año. Lo que sí sabemos es que su vestido fue creado por Amarabi Mungia González, un importante diseñador que ya ha trabajado con otros influencers como Kim, Kuno, Legna y su amiga Isa Tena. La pregunta que todos están haciendo es si Luigi será su chambelán de honor y si ellos se aventarán algunas canciones en la fiesta. Tú qué crees amics. Por fin Danielita, Karen y Spy conocieron a Nasia y es que su llegada fue muy esperada por el team Karmas, el encuentro tendrá bebé y el resto de su familia se dio en el hospital. La primera en entrar fue Karen, quien no pudo evitar romper en llanto al ver a Nasia y reveló que ella ya quiere tener un hijito también para que juegue con su primita Nasia. Luego de ese motivo encuentro llegaron Danielita y Spy, quienes quedaron atónitos al ver lo pequeña que es Nasia y ya están planeando cómo van a cuidarla. Al final del video podemos ver a Mau cargando a Nasia para por fin entrar a su casa, estamos seguros que este solo es el principio de toda una serie de nuevas aventuras para el team Karmas. Amics por fin llegó el día que estábamos esperando, ayer Pau del campo recibió el Elliot Card que ganó en los últimos Elliot Awards. No te imaginas lo emocionada que estaba cuando quitaron la manta y revelaron su carrazo amarillo, pero por supuesto Pau no se podía ir sin regalarnos unas palabras y qué emoción estaba tan agradecida y feliz. Y que ya saben agradecemos a nuestros aliados de MG por este gran regalo para Pau, que ahora estará rugiendo por las calles con su amante Elliot Card. Sigan a MG en sus redes sociales y no se pierdan de sus sorpresas. Ahora que ya conoces los temas que son tendencia, le mandamos un saludito especial a todas las personas que se unieron a nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias a Danielita, Delphi, Mariana, Brittany, este usuario misterioso, Giselle, Ángela Castillo, Naomi, Mauri, Alison, Alma, Alejandra y a Sofía. Muchas gracias a todos por ser parte del nuevo Elliot Me, porque ahora it's all about me. olun I, 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 we, 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 we reallyatee. And I. auch of me is a男ista que awakened 이렇게 uno del posso created. Y,留言 received this to me. Prom He, we, 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 we and we, there, we, 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 we. ¡Gracias!